El rey de la cara, la venta hacia atrás, la venta hacia atrás, hacia atrás, la venta hacia atrás, la venta hacia atrás, la venta hacia atrás. La segunda cuadra, la venta. Por eso no dimos dar al buscador. La venta. Mira, 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 mira... Una vez que nos ayudan... Ahí... Ahí las velas. la segunda alerga que corría la perla con la suave la chucara y la tara corrió entre la raíz ahí otra carrerita para mostrar las que las que se van también la corrió la chucara, la tara de un lado solo y después le arries la chucara ahí las tienen las dos y siempre la tara y la chucara fue la quinta 10 la quinta 10 esa se les va las llevan cortitas se quedan inojables acá la tara la chucara y el yago la cuarta libre de las cachorras el yago es el perro colorado el perro mas grande las perritas ahí no se cuanto tenían en noviembre tendrían 11 meses ahí la calle que viene un camión para calle ahí la tienen ahí por favor dale yo para... ahí ya se complica porque venía una calle y un camión justo de esa de esa se baja de esa se baja las cachorras de dos cachorras y de dos pocos ahí andan bien y así andan ahí se va la tarita y y y y y y ahí se juntan con los grandes y ahí sale la tarita ahí le queda para el chucar ahí y ahí la agarra y la agarra y 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